¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a seguir con Monster Hunter World, ¿no? Y bueno, ya he hablado con el siguiente que me daba la misión del siguiente dragón anciano Y tenemos que enfrentarnos al Teostra Que me habéis dicho en comentarios que es débil al agua principalmente y al hielo De agua no tengo ningún arma Esta que llevo ahora es la de Diablos Tiene elemento oculto de hielo Me he puesto un colgante, una cigua para despertar ese elemento oculto Solamente lo tengo a nivel 1 Es la lástima, solo me despierta un 70 de daño de hielo Pero bueno, este arma ya de por sí tiene mucho daño Aunque tenemos menos 30 de afinidad Que eso nos puede perjudicar Pero luego tenemos la armadura del... Hostia, el daora, tío El Cusara daora Me la hice ayer, ¿vale? Ayer le maté, lo estuve farmando todo el día Me he podido hacer la armadura Y pues bueno, nos da bastante resistencia al hielo y tal O sea que a fuego al menos no nos da penalización Por lo que, bueno, se agradece Porque este bicho nos va a pegar ahí unas llamaradas buenas Y la armadura esta lo que tiene es que hace más daño de hielo Por eso me ha interesado despertarle el poder a este arma Nos da resistencia al hielo Y bueno, bueno, lo enseño También nos da intervalo de evasión, distancia de evasión Esto puede estar bastante interesante, ¿vale? Para que nos dé menos golpes Lo tenemos bastante bajo Porque esta vez me he hecho la armadura beta, creo, ¿vale? Que es la que no tiene tantas habilidades Tenemos también el bonus de afilado Que es bastante interesante Sobre todo para esta arma Porque nos aumenta en 20 puntos el afilado Tenemos un poquito más de afilado azul Como veis ahí, que nos lo remarca ahí Está bastante interesante Tengo un colgante también de afilado Pero bueno, como en este caso Me interesa hacer un poquito de daño de hielo Aunque sea, ¿no? No sé qué me interesaría más, la verdad Esto es lo que digo Que es el colgante que me he puesto No lo puedo mejorar más por el momento No sé qué me hace falta Igual alguna pieza de teostra o algo, no sé Y estoy un poco cagado, ¿eh? No sé yo si venirme con esta armadura Es la mejor decisión del mundo Yo, está claro Para que haya competición Tienes que tener alguna oportunidad A ver, ¿dónde estaba...? Vale, por aquí arriba En principio voy a comer Y me voy a ir así ¿Vale? Vamos a comernos un menú del chef de estos Y me voy a ir con esta armadura Si veo que me jode mucho Me pondré alguna resistente al fuego O algo que creo que tengo por ahí Y listo, ¿vale? Por allí nos manda Pues vamos a buscarle ahora Imagino que este lo que va a tener Es que va a estar bastante en el fuego, ¿no? Seguramente O sea, tendremos que tomarnos Algunas pociones de esas Voy a tomármela ya La bebida fría Porque por aquí empieza a apretar el calor CT Y me gustaría verle ya La verdad que estoy nervioso, ¿eh? O sea, estoy bastante nervioso, ¿eh? ¿Por aquí hay rastro o algo? ¿O qué pasa? ¡Eh! Por aquí antes no se podía ir, ¿no? Ya ves Qué agujero hay aquí, loco Bien, 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 bien Sí, sí, por aquí antes no se podía ir La verdad que la armadura me gusta, ¿eh? El casco no es mucho, la verdad No demasiado Pero el pecho y eso me gusta bastante Además que el pecho es lo que tiene El bonus de afilado Puede ser bastante interesante Eso para futuros equipos que nos hagamos Aunque a mí lo de ir aquí De una pieza de cada bicho No me acaba de... Sé que es mejor, ¿no? Que al final Te puede beneficiar más, ¿no? Que ponerte una armadura completa De un bicho en concreto Pero visualmente No hace tanto daño a los ojos, ¿no? Madre, madre, madre La que me va a liar este bicho Dios, qué guapo, loco Madre La que me va a liar este bicho, tú Encima me había metido mazo miedo Porque... Dios Qué guapo Me había dicho que hay un ataque Que es insta kill O sea Que cuando vueles salga corriendo Porque es insta kill Me agradezco los consejos Pero, hombre De primera No me hace mucha gracia Porque ya por lo menos Esa insta kill Voy a intentar evitarla, ¿no? Igual antes me hubiera pillado De sorpresa Y me hubiera cagado en todo Dios mío Lo colteo ostra, tú Buah Infunde respeto A muerte, loco Dios Dios, 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 Dios Menudo bicho, loco Qué guapo Guau Puede estar bengala Como siempre No tengo lo de antirrugidos Así que posiblemente nos mate Pues eso Con un rugido, ¿no? Ja, 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 ja Nos haga ahí Aturdirnos Ah, no sé si estoy sacando los colores Blanco lo tiene en las patas Morado aquí, ¿no? No, blanco en las alas también Las patas de atrás No En la cola Dios Sí, en la cola tiene el naranja Vale Voy a dispararle ahora Ahí en la carita al bicho Y me voy a subir de primera Si me deja No me ha dejado ¡Uh! Dios Bien, le estamos haciendo el daño de hielo Con este arma La primera vez que lo hago Pues la otra vez que lo estuve utilizando No sabía cómo se despertaba ese elemento Y ahora que lo hemos descubierto Puede ser interesante Bien, bien, bien Nos hemos subido Lo que no sé si en la Las explosiones de la polilla esta La harán mucho Igual me podría haber traído El de vida Para que me curara o algo ¿Sabes? ¡Eh! Dios, Dios, Dios Tenemos poca stamina Si me pierdo en eso Ahora como está todo rojo por la lava Me cuesta más ver Cuando me quiere tirar Ahí, ahí, ahí Va a caer Todavía tenemos un poquito La fila azul Esto me gusta, ¿eh? Lo del bonus de afilado La primera vez que lo pruebo también Y me parece bastante interesante Sobre todo con armas como esta, ¿no? Que tienen mucho daño Pero muy poco afilado, tío Porque es algo que siempre le he visto Como de desventaja a esta arma, ¿no? Que tenía que estar afilando todo el rato Vale, primera toña que me da No ha sido dura Ha sido ahí en plan de ¡Tú! ¿Sabes quién soy, no? Un poco como para avisar Tanteando Me gustaría afilar para recuperar El filo El fuego va a ser lo que me haga daño Voy a intentar no jugar ¡Ay, Dios! No lo he visto, loco ¿Ha sido él o ha sido El entorno, loco? Me gustaría saberlo ¡No! Creo que ha sido él, ¿no? Sí Va dejando como lo que dejan mis mariposas Creo al correr Me cago en su vida, loco Me cago en su vida Voy a tomarme una poción ya Porque me da una hostia ahora Bien da Igual me destruye ¡Ah! ¡Uf! Menos mal ¿Veis? Deja como mis mariposas Pero ahora no soy yo Vale, vale Me ha dado tiempo a afilar, por lo menos Me ha dado tiempo a afilar ¡Corre! ¡Quítate de aquí! Me va a explotar eso Vale, encima me deja Buah, tiene nitro, loco Necesito mi capa de la vida Póntela ahí, por Dios Dios Ahí, ahí, ahí ¿Y esto qué hace? ¿Se va acercando? ¿Se va abriéndose? Buah, buah, buah Estoy flipando mucho, ¿eh? Creo que las hecha y se van moviendo Tengo que tomarme esta poción ¡Uf! Que tenga nitro no me mola nada, ¿eh? O sea, las explosiones no me molan nada, loco La verdad Y hacerme caso cuando digo nada Mira mi gato, pobrecito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, mora, vai! Y el rojito Ahí, ahí Voy a tirarle el bicho a la cola A ver si se la puedo cortar Mira, mira Es que me dan mucho miedo esas chispas, ¿eh? Me dan mucho miedo esas chispas, loco O sea, que claro Posiblemente No le hagamos nosotros nada Con las explosiones, ¿eh? No sé si igual es inmune Vete tú a saber Como seguramente sea inmune al fuego, ¿no? Pero este arma hace mucho daño, ¿eh? Venga Tengo que motivarme un poquito más Mierda, 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 mierda La capa de la vida, loco Está esto más roto Me he dicho también que hay una capa más rota todavía Tengo una gana de tenerla Pero esta me encanta, ¿eh? O sea, esta capa salva vidas que alucinas Tengo ganas también Buah, por cierto, ya se me ha acabado, ¿eh? Uf Tengo ganas también de saber Cómo cojones hay gente que lleva dos capas O sea, me interesa Me imagino que será simplemente avanzando en el juego, ¿no? Medicamento, por favor ¡No! ¡No! ¡Dios! No, que me quemo encima con él ¡Ay, mi madre! ¡Que me quema el culo, loco! ¡Dios! Tómate una de estas gordas también, loco ¿Se va? ¿Te podías ir un poquito? Bien, bien, se va ¡Dios! ¡Cómo se ha ido, ¿no? Con el fuego ahí por detrás y todo Madre mía, loco Espectacular el bicho Empiezo un poco como siempre, ¿no? La primera vez que me enfrento Empiezo ahí tanteando Le pego poco Pues le hemos pegado muy poco, ¿eh? O sea, tenemos poco afilado azul Y lo hemos gastado una vez Está ahí el bicho Vale, entonces no pico esto ¡Ja, ja, ja, ja! Necesito mis colores otra vez ¡Dios! El morao ¡Uy, el morao! ¡El morao, ¿sabes? ¡El morao! ¿Sabes? ¿De dónde me saco yo el morao, loco? ¡Dios! ¡Ostras! Vale, eso puede ser lo que sea Insta Kill, ¿no? Por eso me habéis dicho que corra Aunque no sea Insta Kill Tiene pinta de hacer mucho daño O sea que... Guays Mejor alejarse Me gustaría cortarle la cola Ya sabéis Sabemos ya que Se le puede cortar la cola, ¿no? ¡Uh! A estos bichos Más que sobra No, parece que algo pinta mal Vámonos de aquí No sé el qué, pero... Algo no me ha gustado ¡Ay! ¡Dios, dios, 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 dios! ¿Ves? Es que pega encima Muy seguido, tío Eso es lo que nos va a aturdir El que pegue tan seguido Aturde Que da gusto Voy a tomarme Este medicamento ¡Uy! Eso es mío, ¿no? Sí, sí, es mío Vale, vale ¡Ah! ¡Una toña ahí en el diente! Eso seguro Esos dientes Tienen pinta de Que se le rompen, ¿eh? ¡Uf! Pasa, necesito un arma Pues eso, el martillo O la cornamusa Estoy pensando en la cornamusa, ¿eh? Es un arma que Se juega muy poco Ahí, ahí Pues yo la he visto realmente poco Y luego para jugar online Pues podemos ayudar bastante A nuestros compañeros, ¿no? Que por ahora no estoy metiendo Muy mucho en el online Bueno, me he metido bastante, ¿no? Pero... Para farmear esas cosas Pero el modo historia Pues lógicamente Lo quiero hacer solo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Pilla por aquí Teostra Ahora con el teostra Este... Ostras, ¿eh? Ostras, ostras Con el teostra Ahí va a caer ya, ¿no? ¿No? ¿Qué me ha pasado? Creo que iba a caer Pero me he movido Ahí está Tenemos poco afilado verde Debería afilar, ¿no? Podría aprovechar para afilar ahora Vamos, vamos Afila Bien, bien, bien Aunque teníamos los tres colores y todo Igual hubiera sido buena idea Meterle ahí unas toñitas Uf Dale ahí Ahí no le he dado ¡Dios! ¡Oh! ¡Uf! Estaba justo en el rango Para que no me diera ¿En serio? ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, loco! Ven aquí, bichito ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¡Dale ahí la cola! Bien, 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 bien Sigue ahí atizándole Madre mía La verdad que acojona bastante Posiblemente Bueno, es que el nerd gigante El nerd gigante ese ¡Ostras, loco! Como revienta Bueno, y es que impone mucho Impone más que revienta, ¿no? Porque Luego no nos costó tanto Pero sí Quería decir Lo que impone el bicho Porque este impone mucho, la verdad Y viéndolo ahí en llamas Todo el rato, loco ¡Dios! Es flipante ¡Dale aquí! Esa colita Tiene que caer ¡Mierda! Estoy ardiendo ¡No! ¡No me mires! ¡No me mires así! ¡Uf! ¡Dios! Me gustaría Bueno, y es que además Eso, claro Me estoy quemando Porque está el tío en llamas ¿Sabes? Lógicamente me quemo Si me acerco Entonces, ¿cómo lo hago? Necesito curarme El último medicamento Por aquí ¡Uf! Y no sé cómo hacerlo La verdad ¡Ah! Se va No sé cómo hacerlo, tío Porque si está El notas ahí Esto flamígero El efecto de la bebida fría Se está agotando ¿Veis? Es lo que decía Este tío va a estar por aquí Todo el rato O sea, habrá cambiado Ah, no, no, no Mira, ahora está En esta zonita Que no hay fuego Guay, 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 guay Me gusta eso Un detalle por tu parte Teostring Dios Pero es que Es lo que digo O sea Está ardiendo O sea, el bicho Está ardiendo Ahí, no Me he equivocado No quería dispararle Quería tirarlo Para que me diera Los colores ¿Cómo hago yo Para Ah, no le he dado Ahí le he dado Pero no a donde quiero Dale la cola Ahí, ahí le he dado Vale, vale Mierda ¡Uf! Pues nada Dios, otra vez estoy a rango Para que no me afecte el fuego No me lo puedo creer, loco Qué suerte, ¿no? A lo mejor es que está bugeado Ese fuego No creo, ¿eh? No creo Pero bueno Mira, de hecho Necesito el rojo, amigo Ahí está ¿Podré subirme otra vez? No creo, ¿no? Demasiado pronto todavía ¡Oh! Le he tirado Vamos a darle aquí la colita Vamos a darle aquí Todo lo que podamos ahora Que no le había dado mucho hasta ahora, ¿eh? No sé yo si la vamos a romper Espero que le quede ¡No! ¡Uy! Tengo miedito, ¿eh? Tengo miedito Creo que se nota No quiero que vueles, ¿eh? O que se le ocurra Que se le ocurra volar ahí En un momento dado No me ha gustado eso que ha hecho antes Ha estado muy feo Ha estado muy feo por su parte, la verdad No me ha dado, menos mal Pero pinta eso Demasiado peligroso Con la explosión esa de cuando ha volado, ¿eh? Me gustaría verla otra vez Pero eso, desde lejos ¿Sabes? Como antes A ver si es posible Voy a tomarme una poción ahora ¡Uy! Algo ha pasado Viento, ¿no? Maldito Bien, bien, bien Se entretenga ahí con el maestro ¡Dale, duro, maestro! De hecho, debería de afilar A ver si se entretene otra vez con el maestro ¡Ay, mi madre! Voy a afilar desde aquí detrás ¡Uy, ya! Vamos, 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 vamos No me ha visto, no me ha visto ¡Uy, Dios! Qué suerte estoy teniendo con el maldito fuego, ¿eh? No me lo puedo creer, te lo digo ¡Oh! Dale ahí ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! No me afecta el fuego por alguna razón No puede ser Estoy flipando mucho, ¿eh? Si no me afectara, no me quemaría Algo le he roto Una la creo La comitina dice Bueno, ni mente no lo que ha dicho, ¿sabes? Como para atrás Es que a veces te dicen cosas En unos momentos, ¿qué dices tú? Claro que sí, amigo Ahora mismo Uf, ya empiezo otra vez a poner las chispas estas, ¿eh? Que no sé por qué había dejado de ponerlas ¡Mira, mira, mira! De hecho, me las ha puesto aquí en la cara, tú Me ha aparecido aquí ¿Qué narices? ¡No! Mira, si te doy en la cola, mejor Ahí Ahí, ahí Uf Y ahora me da miedito, vale O sea, que está O en llamas O tirando las chispas de estas que explotan ¿No? Guay Muy entretenido todo Uy, qué rápido ha caído Qué bien Dale duro Dios Esos cuernitos Y esos dientes Me gustaría mucho Llevármelos a mi casa Para hacerme un collar, loco Vamos Dios Cómo me da la espalda, ¿eh? ¡No! Tranquilo ¡Era broma! Me cago en todo Dios, ¿eh? Bien, bien Se va otra vez Se va otra vez Lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? Me estoy sorprendiendo muchísimo Pensaba Mira, mira, mira Cómo vais sacando chispas a vara loco Me estoy sorprendiendo bastante De mí mismo, ¿eh? O bueno Incluso de la armadura Pensaba que a lo mejor Nos iba a hacer más daño Pero acá no nos está dando mucho O sea, lo estamos haciendo muy bien La verdad Y lo del fuego Estoy flipando Porque es lo que digo O sea, esta armadura No tiene nada No tiene nada contra el fuego, ¿sabes? Tiene ataque de hielo Pongo esta afilada No sé qué O sea, que me diga Que me inmuniza las llamas Del teostra No pone nada, ¿sabes? Y estoy flipando O sea, estamos justo a rango Para que no nos dé, básicamente Mira, por aquí todo esto Se le puede Uy, espérate A ver Que no me vea Mierda Me vio Todo esto creo que se le puede tirar encima, ¿eh? Con las lingas ¿Eh? ¿Sí? No, no tiene pinta Con las lingas no tiene pinta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Casi me da Voy a tomarme una racioncilla Que me va apeteciendo ya Oye, hay hambre Ahí está ¡Buah! Pues hay que darle duro Igual con un barril bomba, ¿no? Que la verdad es que los estoy usando poco Y aquí hay huesos Necesito mis calores Y mandarle al escarabajo Pero ya Me ha curado un poquito El gato Le he puesto la cornamusa al gato La flauta, ¿no? Para esto, para que me bufe un poquito Tengo un objeto nuevo Para el gato Un cachivache nuevo El de los... Galayas eso Como se llame Que tira bombas y tal Está bastante bien, ¿no? Pero... Uy Esto no quería hacerlo Está bastante bien Pero ahora Pues me interesaba un poquito Ah Ahí no quería darle a la cola Ahí, ahí Ahora que estaba Aquí te aprovecho ¡Ay, Dios! ¡Qué tortazo tú! De un momento a otro Puede ser que se echa a volar Uff, uff, uff La explosión esta que no la había visto El alemán me mata mucho por eso, ¿no? Porque voy corriendo Así, mirándole a él Y de repente me explota una mina ahí De las que pone en mi cara Y me da toda la risa, ¿sabes? Mierda Bajo yo la poción A ver, a ver Por favor Ah, no, está Está Estaba intentando darle a la floreza, ¿vale? Está toco mía ya ¿Será esta? Vale, genial Uff Digo, le he dado y no... Y me he quitado, ¿sabes? ¡No! ¡Dios! Castañazo ¿Veis por qué siempre Me pongo a hacer el gilipollas, tío? No, 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 no Capa, 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 capa 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Esto a tiempo, loco! ¡Madre mía! ¡La capa de la vida! ¡La capa de la vida! No puede haber nada más roto que esto, tú No me lo creo No me lo creo Mira Tenía uno de estos por aquí, ¿no? Voy a tomarme esto De una ¡Uff, la capita, loco! ¡Tranquilo! ¡Dios! El salto ese también es la vida, ¿eh? Las colas como son ¡Uh! He puesto la capita ahí ¡Qué bueno, eh! Ahora no me atrevo a acercarme, loco ¡Ahora que corre, corre! ¡Dios! Eso tiene muy mala pinta, ¿eh? ¡Qué guapo así de lejos! ¡Te lo digo! De lejos está chulísimo Parece que se ha relajado a lo mejor, ¿no? Sí, 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 sí Después de... Después de la torta esa se relaja Vale, 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 vale Ahora es el momento, loco Ahora es el momento El blanco Ahí está La cola Bueno, pues a la... A los huevos iba a decir, ¿eh? ¡A la cola! ¡Salta ahí, Dios! Buena Dale aquí ahora Todo lo duro que puedas, loco Ahora Es débil En comparación, ¿no? ¿Hemos cortado la cola? Sí Sí ¿Qué ha pasado, primín? Ahora te voy a dar en la carita ¡Uh, uh, uh! Mierda Ahora es cuando sale el fuego Pero bueno, el fuego No me da tanto miedo No sé si debería, tal vez ¡Ay! Es la primera vez que me he dado con eso, ¿eh? O sea, tampoco me puedo quejar ¡La flor! ¡Corre! ¡Uh, uh! ¡Dios! Me gustaría afilar, ¿no? Antes de... Ah, bueno, todavía puedo meterle unas toñas Bueno, si te vas, pues afilo Gracias Mírale, mírale Cómo come lava, loco Ya es Qué guapo La verdad que está muy guapo el bicho, ¿eh? ¡Uy! Mira, aquí es donde sale el géiser este de lava ¡Ah! Justo se me han oído los colores ¿Dónde está? ¡Uh! Ostras, tú Esto no lo había hecho hasta ahora, ¿eh? Eso no lo había hecho hasta ahora No tiene pinta de ser el ataque y está aquí Tiene mucha más pinta el otro de serlo Ahí está Los colores Vamos a darle... Ah, no, que ya tenía ahí el naranja, la cola corta Le damos ahí en la carita ¡Oh! ¡Uf! Me he cagado vivo No sé qué ha hecho ahí, ¿eh? ¡Ah! Dios 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 Loco, 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 loco Corre, corre ¡Corre! ¡Ay! Que me he quedado aquí pillado Por aquí no es Corre, por aquí Dios Corre Mira, aquí están los gatos Necesito ayuda, gatunos ¡Ay! Dios Por favor, sube Dios Vamos, gatos A por él Tirarse al cuello Tirarse al cuello ahí Madre mía Me piro, me piro, me piro Necesito Vida, loco ¡Uy! Maldito desgraciado Maestro Habla con tus colegas, tío Que venga uno, por favor ¡No! Mierda Esto no quería No bajes No bajes Habla con uno de estos Venga Por favor Maestro, tío Dios No te hagas derrogar, tío ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Uf! Lo que ha tardado Vale, a todo esto Ahora necesitaré Claro, claro, claro Por eso no está bajando Tanto la vida No seré yo listo Necesito mi poción De mi bebida fría Tú ¡Oh! Ahora sí Vale No le tiene que quedar Mucho a este, yo creo, eh Ya no tiene la cola ¡Uf! Lo que pasa es que Ahora se mueve muy rápido, tío Y parece que ha mezclado El fuego con Con las chispas, loco Y no me mola eso nada, eh Se me van a ir los colores Ya mismo Vamos a cogerlos Blanco ahí ¡Ah! Bien Ahí, ahí Entretente ahí dándole al maestro Que yo mientras te diga En la carita Voy a darte así también A ver si ¡Ah! Hace, hace el fuego, eh Fuego Hace Hace bastante el fuego Si te das la cara, loco ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Se va, se va Vale, vale ¡Uf! No sé si estará durmiendo o qué Pero desde luego se ha venido Para su hogar, ¿no? Aquí Esta es su casa, loco A ver Sí, sí, sí Mira, está dormido, loco Tenía que haberme traído Dos barriles De esos explosivos, loco Para darle ahora aquí Un barrilaco Que alucinas Una explosión que flipa Aunque a lo mejor no le hace mucho, ¿no? Si le hace explosiones La pena es que tiene los dos cuernos Tiene todos los dientes todavía, creo, ¿no? No le hemos roto nada de eso, tío Pero bueno, voy a sacar el arma Para darle una castaña Así fuerte Y sacarle rápido el rojo Corre Ahí está Ahí está ¡Va a explotar! ¡Corre! Vale, ahora se relaja, ¿no? Ay, que me hago, loco Ahora se relaja Vale, vale, vale ¡Uh, uh, uh, uh! Esta labita no me la esperaba, ¿eh? ¡Sorprise! Necesito dispararle mi Mi polilla Que aunque no le haga mucho Las explosiones Os recuerdo que esta polilla Hace mucho daño también, ¿eh? En comparación a otras, por supuesto Por eso me gustaría darle Ahí en la cara, ¿no? Para que le dé la cabeza Y se lo gote Le hemos roto las alas también Cosa que me sorprende bastante Porque creo que A ninguno se las habíamos roto todavía, ¿no? De los Ancianos Al gigante le rompíamos los pinchos y tal Pero O sea, dañábamos un poquito Pero no le hacíamos hasta grietas Dios Como me la juego Quedándome aquí en la cara Algo le he roto ahí rico, ¿eh? Un diente Un polnillo de esos Un cuerno parece que ha sido Vale, me conformo con un cuerno Aunque estaría bien Romperle Todo lo que se le pudiera romper Para que me dé Todo lo que me pueda dar Que luego Hay que farmearle mucho ¡Uh, uh, uh! Cuidado la vida Ven aquí, bichín Ahí, ahí Cuidado Uf, qué tirancito No pasa nada No pasa nada Tómate la poción ¡Oh! Ostras No sé qué ha pasado Ahí ha salido lava por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Un rodeemos Un rodeito Ahora me gustaría afilar, desde luego Sería un detalle Que me dejara Pero es que si se quedan aquí los gatos Vale, vale ¡Ay! ¡Ay! Dios Que va a salir ahí eso, tú ¡Uh! Dios Va a salir la lava, ¿no? De un momento a otro Estas mariposillas Ya no sé si son mías Si son suyas No tengo ni idea ¡Uh! Ese rojito ahí Sí, señor Y eso A la carita ¡Uf! Está dando ahí con la cola ¡Ah! Yo creo que ahora me podría haber subido ¡Oh! Mierda No me ha dado tiempo, tío Lo he visto, lo he visto Quería haber saltado por los aires Pero no me ha dado tiempo ¡Súbete! No, no se ha subido ¡Corre! ¡Quítate de aquí, por Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que lo hace! ¡Uf! ¡Ay! Dios Que a gusto me he quedado Cuando lo has hecho, tú Después de... Cuando he visto que no me ha dado Lógicamente Mira, ahora está en el suelito ahí Hemos perdido ahí Una oportunidad muy rica De darle, ¿eh? Pero, Dios ¡Oh! ¡Qué tranquilidad! Cuando he visto que no me ha dado ¡Uy! Te lo digo Ha sido Exagerado Un placer ¡Uf! Como pocas cosas Os lo digo ¡En la carita! ¡Vamos! ¿Cómo que no me deja? ¡Ahí está! ¡Oh! A la primera, loco Vale, pues de momento El cucholado ahora ¡Ostras, eh! Bueno, es que con el cucholado ahora Tuve... Muy mala suerte, tío Porque me pilló ahí Entre los tornados, tío No podía ni moverme ¡Ay, tío! Dios Que a gusto cuando matas A un bicho de estos, ¿eh? ¡Te lo digo, chaval! Así que, bueno Lo dejamos por aquí Un testramero, ¿no? Veré las armaduras Y eso me las farmeo Y esas cositas Y un poquito más Ya sabéis que somos la monster Junta del Wall Y os ha molado el vídeo Pues darle un buen like Y no por el tigre Demonio Bueno, tigre precisamente No, ¿no? León demonio Tenebroso De todos los tiempos este Y esas cosas Eso creo que si no estáis Y hasta luego